Bueno, mira, pues el día de hoy le hicimos una cordial invitación a que nos acompañara. ¿Por qué? Porque es bien importante un evento que organizó aquí nuestra compañera Marta, nuestro compañero Arturo Miranda, organizar un evento de un concurso de ceviche. Entonces, esta es la convocatoria. Ahorita nos van a platicar ellos cuántos ustedes van, nos van a decir cuáles son, qué es lo que tienen que recibir para poderse inscribir y las fechas. Ahorita nos van a platicar, pero sí agradecerles muchísimo que nos acompañen y decirles que va a ser un evento buenísimo. Aquí ya me adelantaron que ya hay más de 18 hoteles. Hay un hotel muy bueno, un restaurante muy bueno que se dedica especialmente a hacer ceviche, que es el Hotel Novo, que es muy famoso por hacer buen ceviche. Entonces, vamos a ver qué tal se pone. Por ahí nos comentaba ayer la gereta de cascadas, que ellos van con todo también a ganar. El evento es con motivo de festejar el Día del Padre. Ok. Y no dejar pasar un día muy importante. Sabemos que ya pasó el 10 de mayo y ya les festejamos a las mamás. Entonces, no nos podemos olvidar de festejar a los papás, ¿no? Un pilar fundamental dentro del hogar también que es bien importante. Entonces, vamos a tratar de apapacharlo este día.